Cuando en la noche me quedo a solas Más de mil sueños se me amontona Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Desde la Sierra Guadalquivir Años de historia pasaron La Torre de Calahorra es una fortaleza de origen islámico concebida como entrada y protección del puerte romano de Córdoba Cuando me despierto no me llevan todas Siento mi sangre que por ti flota Puertas abiertas de par en par a la humanidad Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me juntas a solas Y con tu magia me haces soñar Lo probas Cristiana Blanca Mi reina mora Paseo tus calles claves peligrosas Llenas mis sueños de libertad Entre mis sueños paseo a solas Por los rincones que a ti te adoran Oloras a solas Oloras a solas Y noches a partir Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vayas Cuando me vayas Cuando me vayas a dejarme estar aquí Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me enrucas a solas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana Blanca Y reina mora Paseo tus calles claves peligrosas Llenas mis sueños de libertad Esta mezquita se empezó a construir en el año 785 Con la apropiación y reutilización de los materiales De una basílica hispanorromana que se hallaba en su lugar El edificio resultante Luego fue objeto de ampliaciones Tanto durante el Emirato Como durante el Califato de Córdoba Fue la segunda mezquita más grande del mundo Por detrás de la mezquita de la Meca Y siendo solo alcanzada por la mezquita azul Una de sus principales características Es que su muro, la Quibla No fue orientado hacia la Meca Sino 51 grados más hacia el sur Algo que resulta habitual en las mezquitas de la Lándalus Tras la reconquista cristiana de Córdoba En 1236 Fernando III de Castilla Convierte la mezquita en catedral Adaptándola Adaptando el culto y la liturgia cristiana A la espacialidad islámica Con algunos ligeros acomodos Sin embargo La mayor quiebra del edificio islámico Se producirá a lo largo del siglo XVI Fue una propuesta muy polémica Estuvo sujeta a muchos enfrentamientos Pero al final Intercedió el emperador Carlos V para que se realizara Aunque más tarde se lamentó Como está recogido en una famosa frase que decía Habéis destruido lo que era único en el mundo Y habéis puesto en su lugar Lo que se puede ver en todas las partes Hay que reconocer que precisamente esta integración Entre la religión musulmana y el cristianismo Es lo que ha propiciado la conservación de la mezquita Frente a lo sucedido con otras antiguas mezquitas Que fueron destruidas En 1570 Felipe II dio rienda suelta A su afición por los caballos Y a su proyecto de crear El pura raza español Para ello mandó construir las caballerizas reales En cuyo edificio se crió el caballo español O caballo andaluz de ascendencia árabe Marinat alzara Marinat alzará que significa la ciudad brillante, fue una ciudad palatina que mandó edificar Abderramán III en Sierra Morena. La cultura popular dice que el hecho o la razón de construir esta ciudad fue como homenaje a la mujer favorita del califa en ese momento, a Zahara. Pero los principales motivos de su construcción son de índole político-ideológica. En estos momentos, la dignidad de califa exige la fundación de una nueva ciudad, símbolo de su poder, imitando así a otros califatos orientales, pero sobre todo para mostrar su superioridad sobre los grandes enemigos, los fatimíes. Sin embargo, a pesar de su gran esplendor, es una ciudad que dura algo menos de 100 años. Trascurrido este tiempo, todo este conjunto monumental y fastuoso quedó reducido a un inmenso campo de ruinas, pues fue destruido y saqueado en el 1010 como consecuencia de la fitna, la guerra civil que puso fin al califato de Córdoba. Los saqueos, los enfrentamientos y los incendios destruyeron la ciudad más bella de Occidente.